Música Bueno chicos pues aquí está Spectra y como veis ya está lista y preparada para salir volando y cotilleando un poco Así que antes de que se vaya vamos a verla un poquito más de cerca Como fantasma que se precie Spectra tiene una piel súper 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 pálida Tiene esta cara con los rasgos tan duros, con los pómulos tan marcados A mi me recuerda un poco a los de Angelina Jolie Tiene la parte blanca de los ojos en un lavanda oscuro con los ojos en azul y lila Tiene la sombra de ojos en azul clarito y las cejas en un tono lavanda oscuro Al igual que los labios Tanto en sus manos como en sus pies tiene este degradado que va de blanco a transparente Su pelo es largo y lacio y tiene este color lavanda mezclado con la parte de arriba que lo tiene en un lila oscuro Y algunas mechas en tono lavanda claro como en la parte de abajo del pelo Es bastante largo y le llega a la altura casi de las rodillas Como pendientes lleva estos en negro con un detalle en gris en la parte de arriba Que simulan unas cadenas con una bola al final Siguiendo con los accesorios lleva este collar en gris plateado que simula dos cadenas En la parte de arriba Spectra lleva este top que tiene tres tirantes Dos en color rosa clarito y uno en color negro Está hecho de este material negro imitando a piel En la parte del medio tiene esta tira en color fucsia con brillantina Y tres cadenas que están cosidas de tal manera que tienen movimiento Y la verdad es que es un detalle súper alucinante Lleva este cinturón en tono plateado En su mano izquierda lleva este brazalete también en plateado Y en la parte de abajo lleva esta falda compuesta por dos capas La primera capa es en fucsia con tonos de desgastado en blanco Y después lleva esta capa de tul negro también cortada en picos Como zapatos Spectra lleva estos botines que son en color rosa fucsia Pero son un poco traslúcidos, solo un poquito Tienen un montón de detalles esculpidos como estas cadenas que van alrededor Que también los acentúan en plateado y acaban en esta gran bola Que tiene a modo de tacón o de plataforma en el lateral En cuanto a articulaciones Spectra tiene articulación en el cuello En el hombro, codo, muñeca, cadera y rodilla Como veis de Spectra no tengo ni su stand, ni su peine, ni su mascota Ni su bolso, ni su diario Y esto es porque fue la primera monstruita que compré básica Y la compré en un rastrillo, venía en unas condiciones horribles Y la verdad es que al final estoy muy contento porque ha quedado bastante bien Pero como la compré en un rastrillo pues no venían todo el resto de cosas Ni de sus accesorios Así que como siempre os voy a dejar fotos en la pantalla Para que podáis ver su mascota, su bolso, etc Pues aquí tenemos a Abby y como veis ya de por sí se ve súper hermosa Así que vamos a verla un poquito más de cerca La cara de Abby es preciosa porque sí que tiene ese toque de un poco más bruto A ver, es la hija del Yeti, no va a ser todo finura y cursilería Pero sí que tiene ese toque bruto Pero aún así es súper, súper, súper bonita Es en este tono azul pálido, azul cielo Que es muy, muy, muy bonito Como veis tiene purpurina que brilla si la ponemos al lado, al lado En la zona, pues en esta zona de aquí, en la frente no tiene Tiene estos ojos enormes en color rosa La sombra de ojos en color lavanda o lila Cejas en tono, yo diría que más que café es un tono gris oscuro Y labios en un tono rosa oscuro Muy, muy, muy bonita la cara de Abby Otra cualidad que quiero destacar del cuerpo de Abby Aparte de ese azul cielo pálido Son sus manos Son enormes, tiene unas uñas muy largas y muy afiladas Y se ven bastante Yeti El pelo de Abby es súper largo Pasa sus rodillas Es totalmente lacio Y en gran parte es en este tono rubio platino Además tiene estos brillos por todo el pelo Que son como tinsel Pero son un poquito más duros que el de Cleo Lo que hace que la textura del pelo no sea suave Sino que sea bastante áspera Pero en cuanto a aspecto pues la verdad queda bastante bien Pero la cosa no queda ahí Y es que la parte interior del pelo tiene estos tres colores Compuestos por rosa Por lavanda Y por azul Y lamentablemente de Abby no tengo sus pendientes Y os voy a contar algo gracioso No me he dado cuenta de que no tengo sus pendientes Hasta el momento en que la saqué para hacer el especial volumen 2 de Monster High Y me preguntaréis ¿Cómo no te diste cuenta? Pues resulta que la imagen promocional que sacó Mattel Para poner a la venta esta muñeca No lleva pendientes Lleva lo que es la diadema que vamos a ver ahora Un poquito más cerca de lo que es la línea del pelo Y por lo tanto no se le ven los pendientes Bueno no es que no se le vean Es que no le pusieron pendientes Entonces yo he vivido engañado todo este tiempo Pensando que Abby no traía pendientes Pero sí los trae Así que os pondré una foto por pantalla En la cabeza trae esta especie de diadema de pelito blanco Y esto sí que es súper 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 suave En cuanto a su outfit Abby lleva este vestido súper 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 bonito Complejo y con detalle Tiene escote de barco con el borde con este pelito blanco Este motivo por todo el vestido En tonos negro, blanco, lila, azul y rosa Tiene dos detalles de líneas blancas en los laterales del vestido Y el borde de abajo en vez de tener el pelito que tiene el resto del vestido Pues tiene esta especie de tela elástica Que le da un toque deportivo Como por ejemplo para ir a esquiar a la nieve Tiene estas tiras en tono blanco Que van a lo largo de todo el vestido Y acaban en la parte de aquí con un lazo Dejando dos tiras que la verdad es que son bastante largas Y esas tiras de su vestido sirven también para agarrar su pequeño bolso en tono gris oscuro Y este pequeño llavero que tiene su llave con la calavera de Monster High clásica En tono blanco Entre el codo y la muñeca tiene esta especie de calentadores también en ese pelito blanco En la parte de abajo lleva estas medias traslúcidas en color rosa Que también tienen brillo Y en la parte de abajo y que casi llega hasta las rodillas Lleva este pelito blanco a modo de calentador Que tapa totalmente sus botas Botas que pese a estar totalmente tapadas No pierden detalle ¿Qué me decís de estas botas deportivas? Tienen detalle de cosidos De cordones De texturas Tienen la suela como si fueran como estalactitas Como trozos de hielo A mi personalmente me encantan Y la verdad es que ojalá hubiera una manera de que se le vieran más las botas Porque se ven absolutamente alucinantes En cuanto a articulaciones Abby tiene articulación en el cuello En el codo En el hombro En la muñeca En la cadera Y en la rodilla Aunque he de decir que no sé si es solo en mi muñeca Decídmelo en los comentarios Pero no mira para abajo Por mucho que yo haga así Ella sigue mirando una y otra vez para arriba Así que va con la cabeza bien alta Decídmelo en los comentarios si es solo en mi muñeca O también pasa en las demás Y os presento a Cyber Que es un mamut en tono lavanda Con el pelito en blanco Y los ojos en tono rosa Simplemente adorable Además Abby trae su propio stand En este tono azul Cielo apagado Y también su peine De ese mismo color Y para aquellos que quieran saber más acerca de ella Trae su propio diario Pues aquí está Operetta Como ya sabéis me encanta este personaje Así que no me voy a hacer sufrir más Y vamos a verla un poquito más de cerca Operetta tiene la cara más sexy De Monster High Todo en ella llama a la seducción A ese rollo pin up que tiene Y la verdad es que a mi me encanta Su piel es en un tono lavanda claro Muy bonito Y después tiene estos ojos azul grisáceos Muy chulos Muy seductores Tiene una sombra amarilla de ojos Y después una sombra naranja Con las tejas en tono café Y después tiene estos labios rojos Muy pin up Muy sexy como digo Y también tiene este lunar debajo del labio Que yo creo que es un toque Que le da pues Esa seducción a la cara Que a mi personalmente me tiene enamorado En el lado izquierdo de su cara Tiene esta cicatriz Casi como si fuera una quemadura Porque ya sabemos que es la hija Del monstruo de la ópera Y la verdad es que a mi me encanta este detalle Además no es una cicatriz normal Ojalá todas las cicatrices fueran así de bonitas Es una cicatriz que no le falta detalle Y yo creo que le aporta Esa originalidad Esa esencia de ser única Con respecto a las demás Monster High Y es una cosa que a mi me fascina Un detalle que no se me puede pasar Es que la cicatriz de su cara Va hacia su hombro Es decir Añadieron este detalle en su cuerpo Pese a que no se viera en la muñeca Otro gran punto a favor de Mattel Si señor Y ahora vamos con lo que yo creo que es el punto fuerte De esta muñeca O por lo menos lo que a mi me hizo Enamorarme de ella Que es su pelo Es en un rojo muy fuerte Muy vivo Es un rojo que me encanta Y después en la parte de abajo Tiene este tono tan oscuro de negro La calidad del pelo no es la mejor No sé si será mi muñeca O serán todas Esta muñeca viene con un montón de pegamento Y la verdad es que En las fotos promocionales Viene con unos rizos perfectos Muy bien colocaditos Pero lo que es la realidad Es esta La muñeca siempre la veo Con estos pelos así de mal Y es que he intentado hacerle los rizos No le he querido meter algo caliente Para no estropearlo mucho Pero ya veis que no duraron nada los rizos Y se ve como seco y maltratado el pelo Entonces supongo que será la mía Que es de segunda mano Pero he visto muchas fotos Y como os digo Todas las fotos tienen más o menos El pelo así de De extraño Pero yo creo que a todos Lo que nos gusta de Operetta Es la parte de delante De su peinado Y es que vaya pedazo Parte de delante Este rollo gris Que tiene Que ya sabéis que el gris Me encanta Pues me encanta muchísimo Este look que tiene Con este Vamos a decir Con este rulo Lo voy a llamar rulo Por llamarlo de alguna manera Este rulo que tiene Delante Hacia arriba Y los rulos que tiene En los lados Creo que es Un peinado Súper súper bonito Y nunca nunca He visto a una muñeca Lucir Tan chula Con este peinado Nunca Es difícil de mantener Es difícil de hacer Yo todavía no lo controlo del todo He intentado hacerlo Yo creo que este es el tercer intento Y lo he hecho para este especial Y creo que no ha quedado tan mal Como ya sabéis todos Operetta Para tapar esa cicatriz Que tiene en la cara Lo que hace es llevar Esta especie de antifaz Por así decirlo En este ojo En la primera edición Es en forma de corazón Como si estuviera derritiendo Tiene muchísimos Muchísimos detalles en relieve Como telarañas Y después está hecho En un tono negro Traslúcido Muy chulo Y como tiene la misma forma De su cara Le queda como un guante Además va enganchado En el rulito Que tiene aquí al lado Con una especie de peineta Operetta Tiene dos tipos de pendientes En su lado derecho Tiene lo que yo diría Que es un dado blanco Con el número 5 en negro Y en su lado izquierdo Tiene un dado Pero esta vez en negro Con el número 6 en blanco Y es también más corto Su outfit lo compone En la parte de arriba Esta camisa Con estampado de pico De gallo En lila Y en negro En la parte de en medio Tiene una tira negra Cosida Con botones en blanco Por encima Lleva esta pequeña Chaqueta Que totalmente Es una pieza Súper, súper, súper Bonita y detallada Tiene un pequeño Pequeño broche Con la calavera De Monster High Es en blanco De una tela Que parece como Satén brillante Blanca Tiene los bordes En terciopelo negro Ojo Terciopelo negro Es suave Esta textura Que deja el terciopelo Creo que le da Como un toque de elegancia A la chaqueta Muy, muy, muy buena A la altura de los hombros Tiene una telaraña negra Impresa Y al final de las mangas Tiene como un borde Que imita las teclas De un piano Un detalle alucinante Además En la parte De la espalda De la chaqueta Tiene también Ese motivo En plan Telaraña Que a mi personalmente Creo que le da Un look super chulo Y otro detalle Que me encanta De esta chaqueta Es que en vez De ir con velcro Va con esta especie De mecanismo Que es mucho más fuerte Va a durar mucho más Y se va a estropear Mucho menos En su muñeca derecha Lleva este brazalete También como las teclas De un piano Y en su brazo izquierdo Lleva estos tatuajes En rojo y en negro Muy chulos Y muy detallados Y van Todo alrededor Del brazo Lleva este cinturón En blanco y negro Con detalles De telaraña Notas de música Y cadenas negras En este lado Que en realidad No son cadenas Son notas de música Cayendo desde su cinturón En la parte de abajo Lleva estos pantalones Hasta la rodilla Remangados Al final Que son bastante básicos Son unos vaqueros básicos De estos que En la parte de atrás Tienen un velcro Tan chiquito Que después cuesta Ponerlos Y que se mantenga El velcro Así que Vais avisados Y por último Sus botas Que yo creo que Esta parte de aquí No es una bota Sino que es el calcetín Creo Pero igualmente Son súper bonitas Son en blanco y negro Y tienen aquí Una pequeña 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 Nota musical No es una nota No me acuerdo Cómo se llama Es este signo De música Vosotros ya me entendéis Y diréis Andrew Pero así tampoco Son nada del otro mundo ¿Por qué te gustan tanto? ¡Bam! ¿Qué me decís De ese tacón? No me digáis Que no es Absolutamente Alucinante Es un toque Que yo creo que lleva Estos zapatos Concretamente A otro nivel Y me encantan Además aquí podemos apreciar Que también tiene Como un patrón De telaraña En relieve En la parte lateral De las botas En cuanto a articulaciones Operetta Tiene articulación En el cuello En el hombro En el codo En la muñeca Me encantan sus tatuajes En la cadera Y en la rodilla Operetta Viene con su bolso Que también es su guitarra Como veis Es en rojo Y en negro Con detalles En blanco Con estas telarañas O en plateado Con esta parte De su guitarra También tiene Como una especie De incisión En forma De las notas De sol Creo que se llaman Y en la parte De dentro Está en forma De ataúd Y se pueden Meter cosas Además Tiene un cierre Que me parece Súper original Con la calavera De Monster High Operetta No tengo su mascota Pero os voy a decir El nombre de la mascota Porque me ha parecido Muy curioso Su mascota Según su diario Se llama Memphis Daddy O Longless No sé Por qué se llama así No sé por qué Le puso ese nombre Pero es Muy largo Demasiado Diría yo Así que os habré puesto Foto por pantalla Lo que sí tengo Es Su stand Que creo que es este Negro No tengo su peine Y lo que tengo Es su diario En el que podemos Saber un poquito Más acerca De ella Bueno chicos Pues aquí está Nefera Como veis Es una diva total Es súper 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 fabulosa Y vamos a verla Un poquito más De cerca Su cara Es espectacular Y no le falta Detalle Tiene estos ojos En tono lila La sombra De ojos En tono Naranja Tiene este Rabillo A lo egipcio Y a pesar De no tener Pestañas En la parte De arriba Del párpado Las tiene más Acentuadas En la parte De abajo Además Tiene estas cejas En tono Café oscuro Y los labios En tono Turquesa oscuro Al igual que su hermana Tiene también Una gema Pero ella la tiene La mejilla izquierda Y es en un tono Salmón En cuanto al cuerpo Hay que decir que Nefera es mucho más alta Que una monstruita Normal Midiendo unos 30 centímetros Casi de alto En comparación A una monstruita normal Que mide 27,5 En cuanto al pelo Tiene un pelo Muy bonito En este tono Turquesa oscuro En el nacimiento Del pelo Podemos ver Que tiene Lo que se llama Un pico de viuda Que es una cosa Que a mi Me encanta También tiene Mechas oscuras En negro Y tiene Tinsel dorado Al igual que su hermana Por todo el pelo Lo que pasa es que Esta vez Pues ella lo tiene Más concentrado En la parte de atrás De su cabeza Tiene el pelo lacio Cogido en una coleta Alta Y en este lado Tiene una trenza Alrededor de la coleta Y como accesorio En la cabeza Tiene esta especie De No sé ni cómo llamarlo Es como una especie De diadema Dorada Con algunos detalles Es una pieza rara Eso no cabe duda Nefera tiene Dos pendientes Distintos En su derecha Tiene este pendiente En dorado Que tiene como una especie De triángulo Con tres flequitos Y en su derecha Tiene este pedazo Pendiente Que es súper largo Que yo creo que imita Como una serpiente Con los tres mismos flequitos Y la verdad es que Este sí que me encanta Lleva este collar En dorado Que es como una serpiente Que va alrededor De su cuello Y acaba aquí Y después tiene como una Digamos como una gema En tono salmón Y para terminar Con los accesorios También lleva este Brazalete dorado En su muñeca derecha Su outfit Es uno De los que más Me gustan Está compuesto Por este vestido Con este estampado Como de vendas Es en un tono Crudo Y después tiene Como detalles En azul Y en salmón Que brillan Y tienen como una especie De brillo Muy 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 bonito Es sin un hombro Con un hombro al descubierto Y con una manga Larga En el otro brazo Tiene formas cuadradas Cortadas A lo largo De todo el borde En varias capas Y algunas son En negro Y otras con el estampado Del propio vestido El vestido se ve cruzado Por este tul turquesa oscuro Que recorre todo el vestido Y se ata En la parte de atrás Y por último Remata este pedazo De look Con este cinturón Que no me digáis Que no es bonito Es en un tono dorado Muy brillante Y tiene como Yo diría Que motivos De una serpiente Enredada en sí misma Todo alrededor Al final de sus piernas Llegando al tobillo Tiene estas dos vendas Una es más larga Que otra Pero ambas tienen El motivo del vestido Y también tienen Dos flecos cada una Que le dan Ese detalle especial Que tiene la esencia De la momia Por último Llegamos a sus tacones ¿Y qué tacones? Son en dorado En negro Tienen algunos detalles En turquesa Y en salmón Que yo creo que hace En conjunto A lo que es todo Su outfit Pero mirad Que tacón Su tacón Es una serpiente ¿Os dais cuenta De el detalle El mimo Y la calidad Que tiene Que hayan puesto Este pedazo De tacón? Yo simplemente Estoy alucinando Además Bajo la manga De su vestido Nefera lleva oculto Este tatuaje En color marrón En cuanto a articulaciones Nefera tiene articulación En el cuello En el hombro En el codo En la muñeca En la cadera Y en la rodilla Y os presento a Azura El escarabajo Mascota De Nefera Como veis Es en dorado Y en turquesa Y tiene un montón De detalles Que a mi personalmente Me encantan De Nefera No tengo su stand Original Pero lo que sí que tengo Es su peine Y como podéis ver Por el color Yo supongo que el stand Será del mismo color Es el color menta Se puede decir Y la verdad es que es un color Súper bonito Y también tengo Su diario Donde nos cuenta Un poco más Acerca de Nefera Bueno chicos Pues aquí tenemos A Toralei Toralei tiene un tono De piel anaranjado A veces más claro Y a veces más oscuro Pero de una manera Muy sutil Tiene estos ojos En verde Con el típico Ojo de gato Que le quedan Bastante bien Y se ven muy grandes Y muy bonitos Tiene una sombra De ojos naranja Por encima Una sombra De ojos verde Y acaba con Una especie De eyeliner O rabillo En un tono Marrón Oscuro Tiene unas cejas Bastante afiladas Bastante marcadas En un tono Rojo oscuro Tiene los labios En tono Lila Y la verdad es que Esta escultura De cara Me gusta bastante Tiene una nariz Muy 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 bonita Muy gatuna Me parece muy adorable Y después tiene En vez de bigotitos Tiene estas dos rayas En cada mejilla En un tono naranja Más oscuro Que su piel Como toda gata Que se precie Toralei tiene su colita De gata Y es del mismo color Que su cuerpo Es flexible Y te permite Mantener Algunas poses Aunque no del todo Y se puede quitar Y poner con un clic Fácilmente En esta zona Baja de la espalda Tiene sus dos orejitas Muy 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 bonitas Incluso en esta Tiene como una especie De pico Hacia adentro En las dos Tiene este pendiente Que es como un triángulo Enplateado Y en su oreja izquierda También tiene Una arandela También emplateado Su pelo Sin duda Yo creo que es uno De los más tiesos Más duros De Monster High Porque tiene Un montón Un montón De producto en él Para mantener la forma No me quejo No creo que sea algo malo Y en este caso Me parece muy bien Porque así guarda Pues esa forma Que tiene tan bonita Es un corte Bastante cortito No llega ni al hombro Después tiene Colores Como naranjas Y rojos Oscuros Y en esta parte Y en esta parte de aquí Tiene un patrón En negro Pintado por encima No estoy muy seguro De si se le lava el pelo Ese Este pintado Se va a ir Tengo entendido Que sí Pero por favor Si alguien lo sabe Con certeza Decídmelo en los comentarios En cuanto al outfit En la parte de arriba Toralei lleva Esta camiseta En rojo Blanco Y negro Como si fueran Arañazos De gato Nunca mejor dicho Y la verdad es que Está muy bonita Y es un color rojo Muy vibrante Lleva este pañuelo En naranja Alrededor de su cuello Que acaba en pico Y por encima Lleva esta chaqueta Que la verdad es que Es una pieza Súper 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 Chula Es gris Y tiene como un patrón De rombos Haciendo Pues así Una especie De piel O cuero falso Pero es una tela Como de algodón Bastante elástica Tiene un borde En rojo metalizado El cual le da Un toque Alucinante A esta chaqueta En la parte Del cuello Lleva spikes Creo que se les llama No se como se llaman En castellano Son estas puntitas En plateado Y para que mantenga La forma Y se quede recto Lleva este plástico En plateado Y la verdad es que Tiene muchísimo detalle Si os fijáis Son como Telarañas Un poco recuerda A los motivos Que le ponen A opereta La verdad es que Es un toque Muy bonito Lleva guantes Sin dedos En cada mano Pero son diferentes Y lo que es Más alucinante Es que En las manos Están Esculpidos También Tienen relieve Y tienen Bastante detalle Son en rojo Y tienen detalles En plateado También lleva este Cinturón en dorado Con pequeños agujeros Por todo el cinturón Y en la parte de delante Tiene esta placa En plateado Con la calavera De Monster High En la parte de abajo Lleva estos Leggings En negro Con pequeñas aberturas A los lados Que muestran Como una gasa En tono naranja Y a veces En tono rojo Por último Lleva estos botines Que son en negro Con detalles En rojo Como esta plataforma Que vaya pedazo Plataforma Y después En la parte de aquí Tiene Spice También en plateado En cuanto a articulaciones Toralei tiene articulación En el cuello En el hombro En el codo En la muñeca En la cadera Y en la rodilla Como accesorio Toralei lleva su bolso Es un bolso bastante largo En tono rojo Con la parte de adelante En negro Y otra vez Ese motivo Como si hubieran arañado Unas garras En el lateral Tiene esta especie De detalle Que parece En dos plumas En rojo Y en la parte de atrás Es simplemente en rojo Con detalles esculpidos Como este bolsillo Y os presento A la mascota De Toralei Se llama Sweet Pan Y según describe ella En el diario No lo entiendo muy bien Porque no lo tengo En castellano Pero creo que es como Una cría de tigre O algo así No lo sé Es muy tierno Es muy bonito Me encanta Bueno es una chica Creo Tiene una carita Muy dulce Muy bonita Y la verdad es que Es una mascota Muy 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 chula Tiene estas rayas En marrón En lo alto de su cabecita Y en el lomo Y esta pequeña Colita Tan 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 Cucu Bueno chicos Pues aquí tenemos A estas gemelas Son súper bonitas Tenemos a Parsifon Y a Melody Y vamos a verlas Un poquito más De cerca Sinceramente Yo no veo diferencia Yo creo que las caras Son idénticas La una a la otra Y menos mal que tienen ese pelo Porque si no Para diferenciarlas Sería una auténtica locura Ambas tienen este tono De piel grisáceo Con una marca blanca Que les ocupa Lo que es la mitad De la cara Con la nariz Y la boca Tienen estos ojos Gatunos Esta vez en amarillo Tienen una sombra De ojos Ambas en azul Unas pestañas Muy largas Bien largas Unas cejas En tono gris oscuro Y unos labios En un tono rojo Muy muy bonito Además tienen La nariz Marcadita en negro Lo cual me parece Un detalle Súper bonito Tienen orejas De gato Sin ningún pendiente Y una cola Moldeable Que se pone Y se quita fácilmente Con un clic En la parte baja De su espalda Melody Tiene este tono De pelo Casi blanco Es un rubio Muy 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 claro Y muy bonito Tiene un pelo suave Liso Y que le llega A la altura De la cadera Tiene un flequillo Recto En la parte de delante Y un mechón En su lado izquierdo Que tiene Rayas pintadas En negro Al igual Que el motivo Que tenía Toralei En el flequillo Por lo tanto Si se lava Estas rayas Van a desaparecer Lo cual es Un poco No es un punto A favor De Mattel En el caso De estas muñecas Yo creo En cuanto al outfit Lleva una camiseta Negra sin mangas Con arañazos En blanco Como si fuera de gato Por encima Lleva este chalequito Negro Imitando a piel Lleva la cremallera En rojo Cuello alto Y dos rayas Plateadas A cada lado En su mano izquierda Lleva un guante En rojo Moldeado sin dedos Muy chulo Y después En la muñeca Lleva tres brazaletes Dos negros con spikes Y uno rojo Liso En su mano derecha No lleva el guante Pero si lleva un brazalete Que es naranja Con spikes Y un cascabel Además En su brazo derecho Vemos que tienen Unas marcas En blanco Cuando en la parte izquierda De su brazo No las tiene En la parte de abajo Lleva una mini falda En naranja Muy básica Pero yo creo que Súper súper bien hecha En sus piernas Podemos ver Que la pierna izquierda Tiene marcas blancas Y en cambio La pierna derecha No Y por último Lleva estas botas Negras Cubiertas De lazos Y spikes Tiene lazos En la parte de delante Con muchas aberturas Lo cual me parece Muy bonito Después tiene aquí Un lazo En la parte lateral Ahí arriba Y después tiene spikes Por alrededor De lo que es La plataforma roja De estas botas Que son Fantásticas Y como bolso Melody Trae este ovillo De lana En tono Naranja Y un detalle Que me gusta mucho Y me parece Muy adorable Es que se puede meter Por su cola Y le queda ahí colgando Y la verdad Me parece Súper súper adorable En cuanto a Parsephone Tiene este pelo Negro Liso Que le llega hasta La altura De la cadera Tiene también Un flequillo recto En la parte de delante Y un mechón blanco Que también tiene pintadas Las rayas En negro Como os digo No son muy fan De que sea pintado De que tú laves a tu muñeca Y se le va Yo hubiera preferido Que lo hubieran puesto Y pintado en el plástico De forma permanente Pero eso hubiera Encarecido la producción Y a lo mejor Estas muñecas Habrían salido Muchísimo más caras De comprar Y esta vez Lleva un chaleco En rojo Con la cremallera En plateado Cuello alto Igual que su hermana Tres rayitas Aquí a modo detalle También en plateado Y una línea negra Que recorre todo el chaleco Con puntitos En plateado En su brazo derecho Lleva un guante Sin dedos En tono naranja Y estos tres brazaletes Al igual que la hermana Dos negros con spikes Y uno liso rojo En su brazo izquierdo Lleva un brazalete Con spikes Y un cascabel En rojo Y si nos fijamos Tiene el mismo patrón Que la hermana Pero al revés Ella tiene En su brazo izquierdo Las marcas En blanco Y en su brazo derecho Totalmente Liso Sin marcas En la parte de abajo Lleva la misma Mini falda Básica Pero esta vez En un tono Más rojo Que naranja En sus piernas Podemos ver Que en su pierna derecha Tiene las marcas blancas Y en su pierna izquierda No tiene absolutamente nada Al revés Que su hermana Lleva estas botas En negro Con la plataforma En roja Pero esta vez En medio de lazos Lleva cordones En la parte de delante Que va totalmente cerrada Y en el lateral En medio de un lazo Pues lleva una hebilla Al igual que su hermana Trae un bolso Con forma de ovillo De lana Pero esta vez Lo trae en rojo Ambas tienen articulaciones En el cuello En el hombro Codo Y muñeca En la cadera Y en la rodilla Y otra cualidad Que me gusta de ellas Es que las puedes poner Una al lado de la otra Y formar un corazón Con sus colas No es eso Lo más adorable Que habéis visto En estas reviews Por favor Bueno chicos Pues aquí tenemos a Cupid Por fin Tenía muchísimas ganas Muchísimas Muchísimas ganas De hacer la review De Cupid Porque creo que es Súper 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 Adorable Así que Me voy a callar Y vamos a verla Un poquito más De cerca Su tono de piel Es blanco Un blanco muy bonito Tiene los ojos En un degradado De azul a amarillo O una cosa así Pero el brillo De los ojos Si os fijáis Es en forma de corazón No me digáis Que no es bonito Tiene una sombra De ojos azul celeste Y por encima Una sombra Rosa clarita Tiene las tejas En un tono Rosa oscuro Y los labios Que es algo Muy característico De este personaje Es que los tiene Como la reina De corazones Del país De las maravillas Pues algo así Tiene como Una forma de corazón En medio de los labios Y los laterales Los tiene en blanco Totalmente Se puede decir Que sin pintar Además al ser Muy claro El tono de piel Vamos Más claro imposible Tiene unos coloretes En rosa Que se notan mucho Y se ven muy bonitos Su color de pelo Es en este rosa chicle Muy 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 bonito De hecho Desde aquí Ahora mismo Con este plano Parece como La parte de arriba De un helado Pero seamos serios Es bastante cortito Su pelo Y lo tiene enredado En esta especie De rulos En la parte de abajo Unos rulos Que son Super 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 perfectos La mía es de segunda mano Y por lo tanto Le tuve que rehacer El peinado Venía hecho un desastre Y la verdad es que Es un peinado Super difícil de hacer Sobre todo Esta parte Que queda aquí Redondita No es perfecta En las imágenes De stock O las publicitarias Te viene Un poquito más cerca Y muchísimo más preparado Pero bueno Esto es una perfección De peluquería De muñeca Que yo todavía no tengo Entonces pues Este es mi mejor intento Y la verdad es que Estoy bastante contento En la parte de adelante Tiene este flequillo En el que podemos ver Más notoriamente Que tiene algunas mechas En rosa Palo Muy 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 clarito Además podemos ver Que tiene esta diadema Que está hecha Con su propio pelo Son dos twists Enredados En un twist Y va unido Con una goma En la parte de aquí Y esto se supone Que debería hacer Una forma de corazón Pero es imposible Entonces al final Acaba haciendo Como una forma De triángulo Es más En las fotos promocionales No tiene forma de corazón Supongo que solo Lo tiene en la serie Pero bueno Supongo que Se hubiera podido Meter como un alambre De estos que se pueden moldear Y hacerle la forma De corazón Pero eso ya sería Destrozarle este peinado Y por ahora No lo voy a hacer Lo voy a dejar así Pero si alguien Quiere hacerle esa forma De corazón Yo creo que eso sería Una buena alternativa En su oreja derecha Tiene un pendiente Con forma de arco Y en su oreja izquierda Tiene un pendiente Con forma de flecha Ambos en blanco En la parte del cuello Lo tiene casi por completo Rodeado por esta flecha Que sirve para sujetar Sus alas Sus alas Si me preguntáis Es un detalle Bastante épico Porque en vez de Dejarlas blancas Las han puesto Como ensuciadas Como si fueran hueso Y la verdad es que Eso le da un toque realista Y un toque alucinante Como detalle A esta muñeca Como veis Pues no les falta detalle Y la verdad es que Son una pieza alucinante Y así se ven Por la parte de delante Su alfil Lo compone Este vestido Tiene dos tirantes Transparentes Que apenas se ven Para agarrar el vestido Al hombro En la parte de arriba Lleva esta tela brillante En tono rosa pastel Después tiene Este cinturón Hecho de tul negro O de gasa negra Que va amarrado A la zona de aquí Va como entrelazado Muy complicado Y la verdad es que Crea un diseño Asimétrico Porque una de Estas gasas negras Es más larga Que otra Porque parten de No parten de En medio del vestido En la zona de aquí Sino que esto está Un poquito Asimétrico Entonces queda un efecto Súper bonito Yo creo que Bastante Me recuerda bastante A vestidos de alta costura Y todo Y a lo mejor Soy un exagerado Pero ahora llegamos A mi parte favorita Del vestido Que es la falda De este Tiene como negro Como dripping O como si estuviera Derritiendo Un helado No sé por qué A mí esta muñeca Me recuerda un helado Será porque es demasiado Adorable Pero tiene este dripping En negro Después tiene un degradado De blanco A rosa Palo Y mirad Qué detalles Tiene en la parte De abajo Impresos Son corazones Que van Alternando Entre ir Al revés O ir del derecho Y la verdad Es que no les falta Ningún detalle Y en la parte De abajo Lleva este Tool Que es el que le da Pues como volumen Al vestido A la falda Del vestido Y llega hasta La parte De la cadera Por lo tanto No está cosido En esta zona De aquí Sino que Abulta el vestido Y hace que se vea Súper bonito En su muñeca Derecha Tiene este brazalete Bastante grueso En tono Rosa Y como veis Sus manos No pierden detalle Desde el codo Hasta la muñeca Tiene un degradado De blanco A negro Y cuando llegamos A la mano Tiene todo esto Impreso en blanco Todo este detalle Es un corazón Con una especie De red Y yo creo Que es algo Alucinante Que una muñeca Tenga esta calidad De detalle Y lo mismo Pasa con sus piernas Desde la rodilla Hasta el tobillo Por así decirlo Lleva un degradado De blanco A negro Y después Tiene el mismo Motivo Una y otra vez Como si se tratara De medias Pero es pintado En el cuerpo De ella Lo cual me parece No sé No me acabo de creer Que tenga este pedazo De detalle Y ahora vamos Y ahora vamos Con sus tacones Que son una pieza Súper 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 Compleja Son como Distintos corazones Unos enredados En otros Tienen corazones En rosa En la parte de delante Y blancos Por todo alrededor Y después Su tacón En este lado Es un arco Y su tacón En este lado Es una flecha Que también tiene Pintado Lo que es La punta Que es un corazón Y el final Que es esta cosa Que tienen las flechas Que no sé cómo se llama En rosa Así que Qué pedazo De detalle En cuanto a articulaciones Scooby tiene articulaciones En el cuello En el hombro Codo Y muñeca En la cadera Y en la rodilla Como accesorio Trae este bolso Que tiene la parte De agarrar Tiene esta flecha En color rosa Nuevamente Con la punta En forma de corazón Es en blanco Tiene este detalle Que es el mismo Que el de la falda Del vestido Pero este Tiene más toques De rosa Grises Negros Total Que está Muy muy detallado Y al final Tiene esta parte Que es como un dripping En negro Que la verdad Es que es un detalle También Que sé que estoy diciendo Cada dos por tres Lo del detalle Pero es que Esta muñeca Está llena 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 De mimo Y de dedicación Bueno chicos Pues aquí está Robeca Y vamos a verla Un poquito más De cerca Robeca Tiene este tono De piel Bastante bronceado También parece bastante latina Así morenita Se ve una belleza Súper 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 Bonita Algo que llama mucho la atención Es que sus ojos son engranajes Engranajes en un tono marrón clarito En un tono bronce Tiene esta sombra de ojos En tono lavanda Y una sombra plateada Por encima Después tiene estas cejas Tan marcadas Y tan gorditas En un tono negro Oscuro Y después tiene estos labios En un tono Pues no sé Cómo decirlos Una especie De lila Amarronado Lo sé Me estoy inventando colores Pero podemos decir Que es un morado Oscuro Tirando para marrón Sí Mucho mejor Su pelo es negro Y ondulado Y tiene mechas En tono azul Eléctrico Como podemos ver Por toda la cabeza Y la verdad Es que es un pelo Bastante Bastante Abundante Tiene muchísima cantidad Y la verdad Es que le queda Una melena Alucinante Sobre su cabeza Tiene estas gafas Rollo steampunk Que no sé Si le valen Realmente Vamos a probarlo Sí Se puede decir Que le valen Le quedan un poco raras Porque se ven Bastante Chiquititas A lo mejor Para sus ojos Pero bueno Son en este tono Bronce brillante Tienen distintos Motivos y relieves Todos llenos de detalles Y tiene como Un micrófono Chiquitito Que va En esta zona de aquí No es que pueda hablar Mucho por él Pero bueno Se supone que estas gafas Son para ponerle en la cabeza Y no en los ojos Pero si se quiere Se puede poner en los ojos Rebeca tiene estos pendientes Largos También en ese bronce Al igual que las gafas Es como Una cadena Que acaba en un reloj Y tiene por ahí Algunos detalles De flores La verdad es que Tienen un relieve Súper alucinante Todos los detalles Que tiene esta muñeca Su outfit Lo compone Este vestido Que tiene como Varias capas O varias texturas Primero tenemos La parte de arriba Que lleva dos tirantes En azul eléctrico Y tiene rombos En marrón Después tenemos Esta tela Que imita como a piel Pero está Impresa con detalles Como Engranajes Cadenas Llaves Flores Dos rayas En azul Celeste En medio Ese tipo De cosas Y después Lleva la parte De abajo Totalmente lisa En ese mismo Material Que imita la piel También en negro Por encima Lleva esta especie De torerita No sé como se llama En otras partes Del mundo Yo la llamo Torerita Es como una chaqueta Chiquitita Que no tiene hombros Y tiene el cuello Como veis Para arriba Es en negro De un material brillante Como imitando a piel Y tiene algunos detalles En los bordes En dorado Y en la parte de abajo Donde va la falda Del vestido Tiene esta pieza En plástico En azul eléctrico Con un montón De detalles Y se quita Y se pone fácilmente Con esta parte Esta florecita De aquí Como veis Tiene un clic Y se puede quitar Fácilmente Y volver a poner Así de fácil Así que Tiene todos estos motivos Alrededor Y es una pieza Súper súper chula Y yo creo que es Como la pieza Que llama la atención Y que hace que esta muñeca Pues merezca la pena Por así decirlo Por último Lleva estas botas En dos tonos De bronce Son unas botas Súper detalladas Súper steampunk Este rollo Que tiene A mi me encanta Es alucinante Tiene como Estas dos Alitas ¿No? Porque se supone Que esto Que estas botas Hacen a Robeca volar Y aquí tiene los propulsores Incluso en el tacón Tiene el propulsor Tiene como chips Tiene cordones Es un mar Profundo De detalles Todo lo que lleva Esta muñeca En su brazo derecho Lleva este brazalete En tono azul Eléctrico también Y con un detalle Aquí como si fuera Un temporizador Creo En amarillo Y a diferencia De las demás A Robeca Si que le vamos A quitar la ropa Y vamos a ver Su cuerpo completo Porque esta lleno De detalles Chicos Y eso es algo Que no podemos Dejar pasar Mirad Que cantidad De detalles Tiene su cuerpo Es que no le falta Nada Es que Todo el cuerpo Completamente Esta lleno De detalles De relieves De cambios De textura Yo creo que es algo Alucinante El mimo Y la dedicación Que le han puesto A esta muñeca Y hay una parte De su cuerpo Que personalmente Me encanta Que es La parte de atrás Abajo De donde tiene Las rodillas Porque tiene Estas dos Ruedecitas O engranajes Que se mueven De verdad Y es algo Que es una tontería Pero aun así Le da una vida Y le da un detalle A la muñeca Que yo creo Que hoy en día Las Monster Highs Actuales No tienen Vamos No les llega Ni a la suela Del zapato A todas las que Estamos viendo En las reviews Me lo estáis diciendo Vosotros Y es Tenéis toda la razón Yo estoy totalmente De acuerdo Esta tontería Parece Eso Parece una tontería Pero Quiere decir Que le han dedicado Ahí un tiempo A pensar Como hacerlo Y en Elaborar Un cuerpo Personalizado Para esta muñeca Entonces Eso quiere decir Que es Una calidad Que hoy en día No tienen Las otras Monster Highs En cuanto a articulaciones Robeca tiene articulación En el cuello En el hombro Codo Muñeca En la cadera Y en la rodilla Aunque esta vez En la rodilla Hace algo muy raro Que es esto Va para arriba Y no sé si es un defecto O está pensado Para que esta muñeca Haga esto Porque es un robot Y todas estas cosas Dejadme en los comentarios Por favor Porque es un poco Extraño Como accesorio Lleva este bolso Que como veis Esta parte de aquí Se mueve Es en azul eléctrico Se puede abrir Para meter cosas dentro Y tiene un montón De detalles Es un reloj Tiene la calavera De Monster High En esta zona De aquí Y después tiene Todo esto Lleno de números Como si fuera Un reloj de verdad Tiene el colgador Que parece una cadena Tiene aquí Como un piquito Tiene aquí Pues esas cosas Que hacen De los relojes Me siento un idiota Hablando así Del bolso Y por la parte de atrás Pues no tiene tanto detalle Simplemente tiene Como esos Como si fueran Diferentes piezas Soldadas Y atornilladas Pero la verdad Es que No le falta detalle Y es una pieza Súper alucinante Y os presento A la mascota De Robica Que se llama Capitán Penny Está hecho En este color Bronce metálico Que brilla bastante Tiene el pico En un color naranja Los ojos en blanco Y tiene Unos ojos verdes Muy bonitos Y en la parte de atrás Pues no necesita Alas Porque según ella Tiene esta mochila Proculsora En tono negro Y la verdad Es que una mascota Bastante adorable Además de traer El stan Y el peine Robica También trae Su diario Prueblo 15-son que tal closes en clube Si en tono negro Han Su diario прок Quana Y la verdad Improper